Continuamos con Laura Hernández, la compositora. Yo nunca había cantado en ningún escenario. Solo lo había hecho en reuniones con mi familia. Nadie más había escuchado lo que yo podía hacer, que es cantar y componer. Para sentirme inservible con alguien que no me ama. No puedo creer que alguien que cante tan bien y componga no haya sido apoyada, descubierta por alguien más. La verdad, eres un talentazo. Pepe, solo quiero agradecerte por haber dado tu voto, que la verdad es muy importante para mí. Espero esta vez vivir y sorprenderte aún más. Ella es Laura Hernández, la compositora. Te aplaudo por hacerlo tan bien. Tu papel de Romeo Escenas de un hombre muy cruel Pretendiendo ser el bueno Mi amor para ti nunca fue nada Es solo un juego Que te encanta Yo, tu muñeca marioneta Yo soy la tonta Yo soy la tonta Que te ama Y solo rompes, rompes Rompes este corazón Sin mirar atrás Sin importarte mi dolor Aunque yo lloro Aunque yo lloro, lloro Lloro y me quemo por dentro A ti te vale el sufrimiento Ay, maldito ladrón Que solo rompes Corazones Estamos con todo Oiga, 5, 2, 7 Ya que hay sin parado Mire, Don Cheto, lo que pasa La razón por la cual estamos parados Es porque otra vez de nuevo hemos escuchado Una hermosa voz, un gran talento Una persona que miramos que tiene ganas de salir adelante Y esta noche en Tengo Talento Mucho Talento nos demostró Que el talento sí lo tiene Y el sentimiento Te lo agradezco a todo corazón Estás al punto de la lágrima ¿Por qué? Estoy muy contenta de estar aquí otra vez La verdad Muchísimas gracias por la oportunidad Bravo A mí me gustó mucho la canción Me gustó mucho escucharte Tienes mucho sentimiento Quien honrado Me gustó más Disfruté más la otra canción Pero ¿En serio? Se llamaba Ahorita vuelvo, ¿no? Ahorita regreso Ahorita regreso ¿Qué memoria de alefántico? No, no Mira, él tiene la memoria Y usted el cuerpo del elefante ¿Por qué no se juntan? ¿Te gustó mucho? Turn down for work Ni sale ni bailala Se baila así, miren Así, miren Así, miren Así, miren Baila Bien Pero bueno Felicidades Muchísimas gracias Amor, los que no tienen punto de comparación Son el jurado VIP Van a dar su punto de vista De lo que escucharon Que vieron hoy Para mí Lo mejor de la noche Y Bonita, bonito, bonita La voz Y la guitarra La canción Quiero verte en los finales Oye Te digo algo De verdad Lo creo de todo corazón Lo creo, Laura Este es el comienzo De algo muy bonito Como compositora Y ojalá que también Como intérprete Te lo prometo Yo espero de todo corazón Que así sea Muchas gracias Gracias, Laura Gracias